Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y especialmente noche allá en Latinoamérica, aquí en Australia este día y yo quisiera darle la bienvenida aquí a luisjobel.com o quizás en el blog o quizás donde esto esté estoy viendo la hora, estoy viendo para no tardarme tanto le quisiera traer la tercera, la tercera dada y hasta la cuarta ya en inglés así que esta es la tercera, estoy atrasado una vez porque tengo que hacer cosas en la iglesia y también en el seminario lo que quisiera traerle esta semana es el danos de pan de cada día, es el que hicimos el miércoles pasado en inglés la que no he hecho en español es, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo y esas son las, entramos a la última parte de donde se piden cosas con respecto a lo que nosotros queremos que pase que Dios haga y después danos hoy el pan de cada día, es la primera vez en la cual se pide para nosotros pero quisiera decir algo preliminar, no preliminar, algo preliminar con respecto al estudio del Padre Nuestro hay un hermano, no voy a decir su nombre porque él sabe quien es y todos vieron ahí en el Facebook está la discusión que yo le objeté con respecto al Padre Nuestro cuando él dijo que el Padre Nuestro no es parte, no es para la iglesia, el hermano es un buen hermano, un hermano Johnny Reyes, saludos Licandro, saludos, el hermano es buena gente, pero está totalmente equivocado en esto el Padre Nuestro es parte de lo que nosotros creemos como parte de la liturgia de la iglesia en la iglesia anglicana, luterana, algunas presbiterianas, metodistas, católicas y ortodoxas por decir iglesias antiguas, siempre el Padre Nuestro se ha orado, nunca ha sido, nunca ha faltado de la liturgia pero ahora mucho pentecostal no le gusta recitar el Padre Nuestro pero les encanta, como dije en el primer video, les encanta así recitar el Salmo 23 todo lo puedo en Cristo que me fortalece y otras cosas pero no le gusta recitar y repetir el Padre Nuestro que es la oración que Jesús cuando sus discípulos le pidieron, como tenemos que orar vino y le dijo, orai, orai de esta manera y ahí es donde él nos dio la oración del Señor Jesús ahora, me dicen que no es de la iglesia, que nosotros tenemos que ser espontáneos sí, ok, yo estoy en pro de la espontanealidad, de ser espontáneo hola Daniel pero yo no estoy de acuerdo de que digamos que el Padre Nuestro no es parte de la liturgia de la iglesia ¿por qué? porque recordemos que los evangelios están escritos después, 40 años después Jesús murió en el 30, si lo queremos tomar, Jesús murió en el año 30 y el primer evangelio de Marcos fue escrito 1 y 2 en el 60 y 8 si usted es 67, 68 o 69 si usted es conservador o después del 70 o 71 después de la destrucción de Jerusalén sea como sea después viene Mateo y Lucas en el año 70, entre la década del 70 y la década del 80 entonces todo esto está siendo hecho recordando lo que Jesús enseñó porque está en Mateo y en Lucas está el Padre Nuestro entonces sí es parte de la iglesia, es algo que la iglesia mantuvo sabemos que los padres de la iglesia, la lidaje y todo eso ellos oraban el Padre Nuestro así que decir que el Padre Nuestro no es parte de la liturgia, no se aplica a nosotros es irse muy allá es prácticamente tomar una posición muy liberal y no es bíblica no es bíblica porque no está en la Biblia no es histórica porque la iglesia siempre lo ha hecho, siempre ha recitado el Padre Nuestro y también no es, como hemos estado viendo en este estudio no es pastoral el Padre Nuestro es la perfecta oración que nos enseñó Jesús para hacer sí que no nos da lo que lo demás dice acerca de orar con fe y la otra cosa pero yo creo que donde tenemos que tomar nuestra base para orar para hacer nuestras oraciones tiene que ser el Padre Nuestro así que ese es mi punto de vista con respecto a aquellos que dicen que el Padre Nuestro no tiene que orar en las iglesias es un punto de vista totalmente errado ¿por qué? porque el Padre Nuestro es palabra de Dios entonces si ustedes no quieren orar al Padre Nuestro ¿para qué oran los salmos? porque los salmos muchas de ellas son oraciones y el Salmo 51 pasa a la gente a orar el Salmo 51 o el Salmo 5 antes de irse a dormir o cualquier otro salvo y no queremos orar al Padre Nuestro ¿por qué? ¿por qué los católicos lo hacen? ¿por qué los ortodoxos lo hacen? ¿por qué otra iglesia lo hace? no, eso es totalmente errado no creo que valga la pena tomar en cuenta eso el Padre Nuestro es parte de nuestra palabra la palabra de Dios es parte de la liturgia y es parte de que es una buena práctica Lutero, una de las dos cosas que más le impresionó a él cuando empezó a hacer la reforma fue, uno, que la gente no podía orar ni el Padre Nuestro y dos, que no sabe ni los diez mandamientos José Balmora, saludos así que esas fueron las dos cosas que impactaron a Lutero y ahorita estamos, ahorita ya aquí en Australia ya es el 30, el 30 de ¿cómo se llama? de octubre, así que estamos celebrando la reforma la mencionamos ahí en la iglesia y es tremendo de que ya de nuevo, 500 años después hay cristianos, evangélicos, protestantes que dicen que ya no se tiene que orar el Padre Nuestro porque no es para la iglesia entonces, los diez mandamientos tampoco es para la iglesia y esas son las cosas que volvieron a traer un entendimiento más bíblico a los creyentes y lo siento por aquellos que no quieren ver eso aquellos que no sé por qué razón no quieren aceptar eso también me he contupado con hermanos que no creen en la Santa Cena y tampoco en el bautismo pero ese es otro tema bueno vamos a ir al Padre Nuestro, capítulo 6 esta Biblia la está ocupando mi suegra así que tengo que volver a buscar donde está Mateo 6 Rodolfo Pineda saludos hermano Rodolfo yo sé que está allá en Perú espero que esté bien que los temblores no le pongan tanto miedo y que estés disfrutando con su esposa con su señora esposa y que vengan pronto también no se queden allá aquí se extraña al hermano Rodolfo y a la hermana Mirna ¿verdad? así que saludos a la hermana Mirna también allá en Perú ellos viven aquí en Australia hermano Rodolfo de Perú y la hermana Mirna es de es de ¿cómo se llama? de allá de de donde vengo yo de El Salvador así que bienvenido Jonathan García también bueno Padre Nuestro dice en Mateo venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y vamos a ver lo que dice en Lucas en Lucas ¿cómo se lee esto? vamos a ver ¿cómo se dice en Lucas? la vez pasada hablamos de ti crítica textual esta vez no tengo nada de ganas de hablar de crítica textual porque porque estoy haciendo mucho color aquí cuando ores digan Padre Nuestro santificado sea tu nombre venga a tu reino danos venga a tu reino solamente dice venga a tu reino licandro saludos de aquí de Australia también venga a tu reino y ahí termina pero dice nuestro dice reino la variante dice la NIV la que dice que la han la han tachado que la han mutilado la Biblia cosa que es mentira aquí aquí hay una cosa que quiero que hay veces que pop ¿qué es pop? no ahí me veo más y ahí está en blanco y negro y ahí está en en country y este no este es mejor este es mejor una forma de darle vuelta al ¿cómo se llama? a la cámara aquí en el Facebook pero no hay por lo visto no sé aquí dice en la variante aquí en la NIV abajo dice reino variante reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo vease Mateo 6.10 así que que le quitan la palabra de Dios porque por eso es diabólica la NIV está abajo abajo está la variante así que no hay por qué enojarse entonces vénganos vénganos tu reino como diría venga tu reino yo siempre estoy citando a la reina Valera no le pedimos a Dios que bendiga a nuestra familia o a nuestra nación sino que le pedimos que traiga su reino y eso es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos ¿verdad? que en Estados Unidos están pidiendo que 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 si Hillary gana entonces el diablo va a ganar y si y Donald Trump es el único la única promesa y Geisler Norman Geisler ese que ha escrito que ha hecho mucha apologética él dice que sólo Donald Trump puede salvar Estados Unidos si alguien cuando una persona empieza a hablar así que solamente X persona puede salvar X nación es un hereje o ya perdió ya perdió los estribos ¿por qué? porque el único que puede salvar es Cristo en cambio muchos gringos por ser más específico muchos norteamericanos pero son canadienses y también mexicanos son norteamericanos muchos gringos estadounidenses tanto naturalizados porque hay muchos latinos que también piensan así como también nativos no está hablando de los indios sino que hay gente que nació ya piensa de que Trump puede salvar Estados Unidos cosa que nadie puede salvar a un país solo Jesús yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero así es la cosa así que no pedimos que señor trae haz que el gobierno de Estados Unidos o que el gobierno de mi país elija tal a tal personaje para que así tus leyes sean puestas eso viene de la reforma la reforma es el que como lo he dicho una y otra vez son los que dependían del magisterio para implementar su poder político y para implementar sus doctrinas y aquí es donde yo me me diferencio mucho de los reformadores magisteriales y por eso yo soy un reformador radical yo no creo en esto MacArthur dijo ahora una cosa esta semana ha dicho Todd Frill sacó un video y después lo criticaron con respecto a esto de que MacArthur dice que no que no nos tenemos que meter en la política etc 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 pero en el pasado él ha dicho cosas que sí tienen que ver mucho con la política mucha gente ha visto que él se contradice porque como ve que ahora está perdiendo poder su posición política ahora dice que nos olvidemos de la política pero cuando estaba en el poder Bush y los otros y Reagan él sí estaba queriéndose meter más en la política es una forma muy muy duplicita de comportarse partel pero el asignismo que va a ser no pedimos cosas materiales vénganos tu reino no no pedimos aún pan ni 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 casa no pedimos autos no pedimos trabajo pedimos su reino y que es lo que trae su reino justicia pedimos que venga acá y a mí me gusta lo que dice en T-Write Isaías 52 7 al 10 dice él hace referencia a Isaías 52 Isaías 52 7 y 10 Víctor Marce bienvenido 52 7 y 10 52 52 7 y 10 dice qué hermosos son los montes y aquí y aquí una cosa que hablando con el hermano Carlos uno de los de los que están haciendo lo que están promoviendo el 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 congreso de apología el cual yo voy a estar voy a estar dando está lagging no sé alguna otra persona puede puede corroborar lo que dice Joel porque puede ser yo o puede ser Joel así que veamos bien quién está lagging de verdad porque la vez pasada me dijeron eso y la otra gente dijo que no bueno por eso mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día sabrán que yo soy quien dice aquí estoy qué hermosos son los montes qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen en la 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 nuevas del que proclama la paz del que anuncia buenas noticias del que proclama la salvación del que dice acción tú dios reina y hablando con hermano carlos el más joven de los dos eh a mí se me prendió el foco en la cabeza cuando cuando en tiro siempre ha dicho esto de que de que el mes el evangelio es la declaración de que dios es rey no es tanto aunque si se puede incorporar pero no es tanto de que jesús vino y murió por nuestros pecados y y restó el tercer día lo que dice pablo en primera cuarenta capítulo 15 si eso es evangelio pero cuando jesús empezó a predicar que es lo que predicó que es lo primero que dijo él marcos 1 15 dice se ha cumplido el tiempo decía el reino de dios está cerca arrepentense y crean a las buenas nuevas y ahí está haciendo referencia al eungelium que está en 52 7 que dice que hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas los que traen eungelium del que proclama la paz del que anuncia buenas noticias y se acuerda lo que él dice también el señor en la sinahoga el que proclama la salvación del quien dice acción tu dios reina o sea que el reino de dios se ha acercado vénganos tu reino eso es lo que estamos nosotros pidiendo así como israel estaba pidiendo en isaías que estaban bajo el dominio babilónico querían ser liberados así como los judíos del segundo templo apelaban a este versículo a este pasaje para 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 que veamos que ellos querían liberación decimos jesús lo primero que dice lo primero que dice marcos se ha cumplido el tiempo decía el reino de dios está cerca arrepéntanse y crean a las buenas nuevas vénganos tu reino eso es lo que queremos ya no queremos la injusticia de esta vida sabemos que en esta vida es injusta los gobernantes se ponen en contra de nosotros porque ellos son los que quieren mandar por eso cuando dice toda romanos 13 toda autoridad es puesta por dios ah entonces tenemos que hacerle caso a las autoridades si pero pablo no está diciendo eso pablo lo que está diciendo es roma dice que ellos se pusieron roma dice que con su poder ellos se mantienen y viene pablo dice no es dios el que la pone el dios el que la sostiene para que haga el trabajo de la justicia el trabajo que dios va a hacer hasta hasta el último tiempo entonces ya leyendo bajo esa perspectiva romanos 13 vemos que no es como se nos ha enseñado como nos quieren hacer creer de que es algo para sujetarse hay veces hasta antes era una sujetarse de una forma ciega a x ley pero ahora es ahora ya hay muchos como los seguidores de donald trump y toda esa gente que ya no quieren hacer eso tenemos que tener cuidado jesús siempre ha sido político jesús siempre ha sido un peligro para los políticos y esto lo vemos en mateo mateo 2 versículo 3 y usted se recuerda las narraciones oracio ríos que significa en los salmos un significado ese no es el tema de ahora pero te lo voy ya te lo voy a decir 2-3 dice cuando lo lloró el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él así que se convocó de entre los pueblos a todos los jefes de los sacerdotes porque 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 se conmovió Herodes donde está dijeron los reyes magos donde está el que ha nacido rey de los judíos rey entonces Herodes cuando ya se habían ido un ángel del señor se le apareció el sueño y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto quédate ahí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo así que se levantó cuando todavía era de noche tomó al niño y su madre y se partió por Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes de este modo se cumplió lo que el señor había dicho por medio del profeta de Egipto llame mi hijo ajá quién es quién es entonces Israel quién es entonces Israel mis hermanos aquellos que reemplazo no 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 reemplazo no la teología de reemplazo o supercesionismo ya existía dentro de los tiempos de Jesús y es lo mismo que le dije yo a alguien a alguien ahora también con respecto al milenialismo que el milenialismo tomó fuerza dentro de la iglesia cuando fueron llenos los paganos la iglesia se llenó de paganos y griegos momento el milenialismo ya estaba dentro del judaísmo en el segundo templo eso es una realidad no la pueden cambiar igualmente el supercesionismo o el reemplazo ya existía adentro gracias Harley Fernández Ponce dice selah es una palabra que se usa frecuentemente en la Biblia Hebrea a menudo de los salmos y es un concepto difícil de traducir es probable que sea un signo litúrgico musical o instrucción en la que dice en la lectura del texto así como deténgase y escuche si deténgase y medite eso es lo que da a entender selah que uno pare y medite de lo que ha leído eso es eso es lo que eso es lo que yo aprendí cuando dice los salmos eso es lo que nos enseñaron que selah es un término que es simplemente cuando usted lea selah cuando usted en la lectura pública de la palabra siquiera para unos 2-3 segundos selah y siga Juan David Correa bienvenido también Verónica bienvenido amén amén dijo amén dijo el Juan David bueno entonces vemos como Jesús desde que su nacimiento era como se llama era un peligro político para Herodes para Herodes el vamos a ver también aquí está 318 bueno ya lo leímos el el enemigo el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo si Jesús le adorara y así ahí están ahí está Goku en los libros hay dos Gokus hay otro Goku que está más abajo que no lo ves bueno en Lucas 4-5-8 vemos como el diablo tienta a Jesús y como el diablo trata de de hacer que Jesús lo adore y está en leámoslo Lucas 4 4-5-8 dice dice entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y pueda dársela a quien yo quiera así que si me adoras todo será tuyo y se acuerda que como como salió eso de que de que alguien puso si me adoras todo será tuyo y es una promesa de Dios y toda la gente estaba diciendo wow entonces tenemos que orar a Dios y no era Jesús hablándole al diablo el diablo hablándole a Jesús queriéndole prometer las cosas así que los reinos de este mundo son del diablo el gobierno de Estados Unidos es del diablo todos los reinos pero Dios deja que todo esto pase y ahí ¿qué onda? dice entonces la Biblia se contradice no, no, no Dios pone reinos pero esos reinos están hechos de personas caídas aunque sean cristianas y todos van a pecar todos van a ver por sí mismos por eso la política es algo que el cristianismo huye de eso pero también yo entiendo que si un país totalmente se hace cristiano entonces tiene que tener una política eso yo lo entiendo pero no ha pasado el imperio se hizo el imperio romano se hizo John Rosero buenas noches se hizo cristiano y miren como quedó miren como quedó el imperio romano así que no vemos ahí Lucas 18 del 18 al 25 si uno quiere ser parte del reino uno tiene que abandonar todo Lucas 18 y aquí es donde está la y aquí es donde vienen las buenas noches bueno aquí son las tardes aquí son las 2 y 17 así que aquí está 2 18 el 25 dice cierto cierto dirigente le preguntó maestro bueno que tengo que hacer para heredar la vida eterna porque me llamo bueno respondió Jesús nadie es bueno sino solo Dios ya sabes los mandamientos no cometas adulterio no mates no robes no presentes falso testimonio honra a tu padre y a tu madre todo esto lo cumplió desde que era joven dijo el hombre al oír esto Jesús añadió todavía te falta una cosa vende todo lo que tienes y repártalo dentro del pobre y tendrás tesoros en el cielo luego ven y sígueme cuando el hombre y fíjense que salude desde Mimi Gómez no sé Mimi Gómez no sé dónde sos dice tú todavía te falta una cosa vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo cuánta gente cuántos de estos falsos predicadores dicen ahora vende todo y vas a tener tesoros en el cielo no pero ahora nosotros queremos tener tesoros acá acá en la tierra tener todo lo bueno un poco de de predicación luego ven y sígueme cuando el hombre oyó esto se tristició mucho pues era muy rico al verlo tan afligido Jesús comentó que difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios en realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios y entonces si es tan difícil para los ricos entrar en el reino de Dios porque es que ahora Luna Maldonado Copeland disculpen los que siguen a Copeland toda esta gente dice de que Dios quiere que sea rico Dios quiere que sea próspero Frank Houston Joel Austin toda esta gente ahora Luis Espino como estas toda esta gente dicen estas cosas y Jesús las palabras de Jesús yo no sé que esta gente no lee la Biblia cuando dice Jesús dice que difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios vénganos tu reino para que venga nuestro reino no quiere decir que nosotros vamos a mandar Hollywood no dice que vamos a mandar el gobierno nos tenemos que despojar de nuestros bienes o vivir contentos eso es la próxima cuando habla acerca del pan de cada día porque ya lo hice en inglés ahí vamos a ver como es que ese pan de cada día que nos llama ser a vivir contentos con lo que tenemos cada día cada día no estar siempre afanados por querer más y más y más y eso es lo que pasa así que si quiere entrar al reino si dice el señor vénganos tu reino entonces tenemos que despojarnos de lo que tenemos quien es parte del reino quien es parte del reino y ahí llamámonos a Gálatas 5 Gálatas 3 27 y 28 Gálatas 3 Gálatas 3 y mientras yo estoy hablando alguien está comentando en lo que yo puse acerca del secesionismo parece 3 27 y 28 dice así todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo no porque nacimos hijos de Dios no porque nos bautizaron no porque X cosa no porque mi papá es evangélico y mi mamá es evangélica no no porque mi papá es cristiano no 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 somos hijos de Dios por la fe en Cristo y ahí está Víctor Mar también estás en los dos lados Víctor Mar estás comentando en el video y esto comentando acá porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo ya no hay judío ni griego esclavo ni libre no hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús y si ustedes permanecen pertenecen a Cristo son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa estos son los que son pertenecientes del reino los que son hijos de Dios son de cualquier lado ayer estamos hablando acerca de hay una novela chilena viejísima desde más de 20 años si alguno chileno lo puede ver y yo no porque veo la novela sino porque la miraba yo siempre que iba a visitar a alguien iba siempre a tener una novela chilena y por qué no es chileno se llama Romane y es acerca de los de los de los gypsies ¿cómo se dice eso? ¿cómo se dice gypsy en español? ¡ah! gypsy alguien que sepa inglés ahorita lo tengo aquí en la lengua pero no me acuerdo cómo es gypsy es con respecto a los ¿quién me puede ayudar con la palabra gypsy? ¡uh! ¿qué? ¿cómo se llaman? y nadie pone nada no, no, no gypsy porque quiero hacer esta son de son de Yugoslavia bueno, lo que eran de Yugoslavia ellos dicen que hasta vienen del tipo de Jesús cosa que es una leyenda pero no sé eso es lo que ellos dicen que vienen de la iglesia Filadelfia allá en España que es a la iglesia gitanos de los gitanos los gitanos gypsies hasta los gypsy kings pues Romane los gitanos exacto Daniel Betancourt ¿te acordás novelero? te entreprendo pero eso es antiguísimo esa novela y y y ¿por qué es que lo que pasa? y va pero lo que estoy haciendo aquí Efraín Guzmán ¿por qué estoy haciendo mención de esto? porque algunos hermanos de allá de España que hay bastante gitanos ellos hicieron su propia iglesia la iglesia Filadelfia ¿por qué? porque eran muy discriminados eran muy puestos a un lado aunque sean cristianos aunque eran creyentes aunque eran eran coherederos con Cristo la gente siempre los miraba mal y ellos son tan herederos porque creen en Cristo han puesto su fe en Cristo como cualquier otra persona como yo que tengo descendencia judía o como alguien que no tiene ni una pizca de sangre judía todos somos parte ahora del reino de aquellos que creemos en Jesús siendo hombre o mujer las mujeres no son más hijas ni los hombres son más hijos pero una cosa que también siguiendo en este en este punto acerca de que cómo es que las cosas se dan que quién es el que está en el reino de Dios también con quién comía Jesús y esto lo vamos a ver después también en pan de cada día pero con quién comía Jesús Mateo 9 10 y 12 dice así Mateo 9 10 y 12 dice al oír esto Jesús se asombró y le dijo a quienes al irse de ahí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudadores de impuestos sígueme le dijo Mateo y se levantó le dijo Mateo se levantó y lo siguió mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos cuando los fariseos vieron esto le preguntaron a sus discípulos ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? al oír esto Jesús les contestó no son los santos los que necesitan médicos sino los enfermos pero vayan y aprendan lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores esta es la gente con la que Jesús come Jesús nos come con los mejores con los más santos y eso es lo que nuestras iglesias se han tornado muchas veces en eso que nosotros queremos solo juntarnos con cierto estrato social dentro de nuestra iglesia y el reino venganos tu reino es que Jesús viene y come con pecadores con gente que es indigna de tomar parte de esa mesa pero nosotros yo no estoy yo no estoy hablando ahorita de abrir la mesa del Señor pero nosotros a veces la cerramos tanto que ni nosotros mismos vamos a poder comer de la santa cena porque tan santos que nos creemos y como es que crece el reino eso es otro el reino de Dios como es que crece Marcos vámonos a Marcos capítulo 4 26-29 dice Marcos 4 26-29 Jesús continúa el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que este sepa como y ya sea que duerma o esté despierto día y noche brota y crece la semilla la tierra le da frutos por si sola primero el tallo luego la espiga y después el grano lleno de la espiga tan pronto como el grano está maduro se le mete la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha después sigue también con que vamos a comparar el reino de Dios con que vamos a comparar el reino de Dios que parábola podemos usar para escribirlo es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay aquí hay una gran cosa que Jesús se equivocó porque la semilla de mostaza no es la más pequeña yo no me quiero meter en esas cosas pero veamos el punto de la parábola pero y en eso se quedan ah entonces Jesús se equivocó no no cuál es el punto de la parábola pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra entonces cualquier ave va a llegar por eso hermano ave hermano cuervo no se acuerdan aquellos salvadoreños y pido un cuervo hermano cuervo hermano águila hermano cóndor hay de todo hay de todo en iglesia hay de todo en iglesia así que ese es el reino de Dios acaso y bueno estas son las parábolas como el señor las dice dice el 3 y el 13 también el 13 y el capítulo 13 también dice otra parábola acerca del reino de Dios porque venganos tu reino estamos hablando del reino de Dios 13 ya tengo visita ya estoy oyendo hay alguien que está afuera así que tengo que ir a ver así que 13 1334 bueno empecemos al 13 20 21 dice así si el señor no hubiera cortado esos días nadie no estamos estamos en ¿dónde estoy? en Mateo estamos en el apocalíptico estamos en Mateo 13 y no sé si se oye la música de al lado también todos siempre están callados esta gente y ahora 31 el 20 13 13 13 34 36 pero vamos el 20 21 primero el crecior la semilla que cayó el terreno pero eso es como oye la palabra bueno bueno eso no es tengo aquí las cosas ok Mateo 13 34 36 dice así Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas sin ampliar parábolas no les decía nada así se cumplió lo dicho por el profeta hablaré por medio de las parábolas revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo y cuando está hablando esta parábola está diciendo el 31 cuando les contó otra parábola el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo aunque es la más pequeña de todas las semillas cuando crece es la más grande de las tortilazas hortalizas y se convierte en árbol de modo que vienen las aves y añidan en sus ramas les contó otra parábola más el reino de los cielos es como levadura que una mujer tomó y mezcló en gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa o sea que ese es el reino de Dios el reino de Dios se va a ir fermentando poco a poco no lo vamos a ver no lo vamos a ver igual como el crecimiento del árbol de mostaza no lo vemos no sale de repente y nosotros queremos llegar a una ciudad o queremos hacer algo y que las cosas que las cosas den resultado ya yo les voy a decir una cosa yo he estado haciendo estos blogs y desde 1998 desde 1998 no me equivoco he estado haciendo blogs 2002 empecé a hacer videos y saben que hasta ahora yo estoy viendo frutos de ello hasta ahora yo estoy viendo que hay gente que me reconoce hay gente que me toma en cuenta toma tiempo mis hermanos toma tiempo cuando uno tiene 25 años quiere que todo y hay unos que son afortunados que sí que les pasa pero hay otros que no nos pasa así el otro es en Lucas 13 Lucas 13 20-21 Lucas 13-20-21 dice así ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la casa entonces ahí vemos que el Señor Jesús es consistente Jesús está hablando de lo mismo y el futuro y el reino es futuro Hechos 1-11 y Hechos 1-11 ahora en la mañana está hablando acerca de eso con Samuel Berrantes o Barrientos parece que es me está hablando acerca de la milenialismo y el milenio que los discípulos creen un milenio literal si los discípulos creen un milenio literal que iba a ser para siempre pero eso es otro tema Galileos ¿qué hacen aquí mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes del cielo y vendió otra vez de la misma manera que lo han visto irse ¿pero por qué? ¿por qué apareció esta pregunta? porque vinieron el número el 1-6 dice entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron Señor es ahora que vas a restablecer el reino el reino a Israel ¿y qué dijo el Señor? no les toca a ustedes conocerla ahora en el momento determinado por la autoridad la autoridad misma del Padre le contestó Jesús pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo Judea de San María hasta los fines de la tierra o sea que cuando viene el reino no está en ustedes saberlo no está en Bolayne saberlo no está en Daimus saberlo no está en Hei saberlo no está en toda esta gente no está a saberlo Dios tiene su plan Dios tiene su tiempo cuando Israel ¿cómo se llama? se restaure sea nación de vuelta en estos tiempos Israel era nación también entonces ¿cuándo va a ser? yo no sé no me pregunten yo no sé simplemente yo lo que Jesús dice y se acuerda usted también que el reino es como una fiesta de bodas según Mateo 22 y esto ¿por qué estoy tanto leyendo? yo veo que uno se fueron a mí Mateo 22 ¿por qué? porque tenemos que entender que es el reino no es solamente lo que nosotros creemos Jesús volvió a hablarles y les dijo el reino de los cielos es como un rey que perforó un banquete de bodas para su hijo mandó a sus siervos que llamaron a los invitados pero estos se negaron a asistir al banquete luego mandó a otros siervos y le ordenó digan a los invitados que ya he preparado mi comida ya han matado mis bueyes y mis reces cebadas y todo está listo vengan al banquete de bodas o sea que bienvenido Arthur es una invitación que ellos no tienen que dar nada nada todo está hecho pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo y otro a su negocio los demás agarraron a los siervos los maltrataron y los mataron esto está hablando Jesús de sí mismo de los profetas el rey se enfrentó mandó a su ejército a destruir a los asesinos y a encendiar su ciudad luego dijo a sus siervos y a dónde mataban a los profetas en Jerusalén entonces Jesús esta parábola es bien escatológica también el banquete de bodas está preparado pero los que invité no merecían venir vayan al cruce de los caminos y inviten al banquete a todos los que encuentren así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar buenos y malos buenos y malos es el reino de Dios hay buenos y malos ¿cómo se llama? no es como y esto es otro otro punto contencioso la iglesia triunfante y la iglesia profesante la iglesia triunfante ya está y la iglesia triunfante supuestamente la que está en el cielo ya triunfó a pesar de que quizás no fueron profesionados o sea durante la vida y la iglesia profesante la que está aquí abajo pero no Dios o Jesús mismo dice que Jesús es Dios claro entraron invitados al reino malos y buenos cuando el rey entró a ver a los invitados notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda amigo ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? y esto sería otra ocasión hablarlo interesante les dijo el hombre se quedó callado entonces el rey le dijo a los sirvientes atenlo los pies y manos y échalo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes porque muchos son los invitados pero pocos los escogidos y esto de muchos son los invitados y pocos los escogidos nosotros decimos acerca del evangelio acerca del llamado sí pero esto tiene que ver con el reino quien está adentro y quien está afuera el reino vénganos tu reino ¿qué estamos pidiendo entonces? y es bien importante que entendamos esto y ahora entramos al otro pedazo de la otra sección de la oración del Padre Nuestro hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo veamos Génesis 45 4 y 8 yo creo que eso tiene mucho que ver con con lo que estamos hablando aquí es el que reino Génesis 45 4 al 8 dice así no obstante José insistió acérquense cuando ellos acercaron yo soy José el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas pero por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra fue Dios quien me envió aquí y no ustedes él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto o sea que sabía José de que Dios fue el que lo mandó no fue la circunstancia no fue la el la la casualidad Dios era el que lo mandó entonces que la voluntad de Dios se haga en la tierra así como se hace en el cielo la cosa es que muchos ven en el día de hoy muchos ven la vida como una decisión o como una un chance por decir así como una como una decisión que yo tomo bueno yo tomo ser feliz y por lo tanto aunque yo no estén feliz en mi trabajo yo decido ser feliz o ven que que suertudo ese que tiene el mejor trabajo o la mejor esposa o los mejores hijos o el mejor carro entre pastores dicen que suertudo es el que tiene la mejor iglesia no le da problemas le diezman le ofrendan y aquellos que no creen en diezmar bueno le ofrendan también y tiene gran carrazo y tiene gran casa y todo eso y muchos dicen es que él decidió plantar esa iglesia y tener la visión otros dicen no Dios o Dios le proveyó eso entonces estas dos cosas existen dentro del cristianismo pero es el todo es el y aquí es donde está la prestinación todo es el la voluntad de Dios que pase o o él deja que pasen las cosas pero recordemos que no todo lo que pasa en el aquí en la tierra es la voluntad de Dios por ejemplo ustedes creen que si alguien viene y mata a mis hijos o mata a mi esposo o mata a mi es la voluntad de Dios no creen que ustedes que que el robar es la voluntad de Dios no por eso existen los diez mandamientos Dios nos dice cuál es su perfecta voluntad la perfecta voluntad de Dios es de que no robemos no adulteremos no matemos no levantemos un falso testimonio y no codiciemos y que honremos a nuestro padre y a nuestra madre estoy hablando solo de los mandamientos que tienen que ver con los humanos y la perfecta voluntad de Dios también sabemos que dice no tendrá Dioses delante de mí esa es la y cuando no hacemos eso no estamos haciendo la voluntad de Dios por eso es que ese es el problema con mucho calvinista que entonces si uno ha ido al atrás no hay problema porque es la es la es la voluntad de Dios y mucha gente dijera que se meten en explicaciones filosóficas que yo no quiero meterme en eso pero si quiero darles a entender de que no todo lo que pasa es la voluntad de Dios por eso es que Dios va a traer su justicia por eso dice hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo porque en la tierra como en el cielo porque en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios y aquí no siempre y eso es lo que estamos pidiendo porque entonces si la voluntad de Dios es todo lo que pasa ¿para qué pedimos? ¿para qué pedimos? que se haga la voluntad de aquí entonces mejor tomémoslo como un hecho ah ya la voluntad de Dios se hace siempre entonces no hay que impedirlo no hay que pedirla hay que pedir justicia hay que pedir hay que pedir todo eso Israel Ríos bienvenido pero miren lo que es para nosotros cristianos Romanos 8.28 Romanos 8.28 dice así Romanos 8.28 ya vamos a ir terminando Romanos 8.28 dice así ah ya voy por el 15 dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo o sea que Dios tiene un propósito un propósito y y él sabe hacer las cosas y a veces yo digo bueno Dios entonces deja quizás que los males pasen como en el caso de José porque él tiene algo ya vio algo no era la voluntad de Dios perfecta la voluntad de Dios que 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 le hicieran eso a José pero dentro de esa de esa escarnío que le hicieron al pobre José que lo tomaron como muerto él hizo de eso sacó algo bueno es bien tremendo porque entonces tú estás diciendo hermano que Dios tiene una imperfecta voluntad no yo no estoy diciendo eso yo no entiendo a Dios yo no entiendo a Dios es el problema del calvinismo mucha filosofía quieren entender a Dios todo lo que le hace yo no yo no pretendo entender a Dios no pretendo dictarle a Dios que sea perfecto o sea que me explique todo como como Joe quería y que lo que dice el Señor ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿dónde estabas tú? ¿puedes tú tener toda la el agua en tu mano? nada entonces Dios no le quiso responder y Dios no nos ha querido responder muchas cosas lo revelado es para los hombres más los secretos son de Dios y nosotros queremos saber los secretos de Dios esa es parte de lo caído que tenemos y aquí está quizás una buena explicación del calvinismo y de no solamente el calvinismo mucha gente que nosotros siempre queremos saber más yo soy una persona quiero saber más siempre y quiero tocar el fruto el fruto el fruto prohibido ¿y qué pasa? llegamos a ser doctrinas de hombres llegamos a equivocarnos no, no sabemos por qué Dios hizo esto no sabemos por qué Dios se lleva a los bebés cuando nace no sabemos por qué Dios trae bebés al mundo con cáncer no sabemos bueno, yo sí sé por qué estamos en un mundo pecaminoso pero por qué Dios deja que esas cosas pasen no nos dice la Biblia simplemente tenemos que aceptar como vienen las cosas tu voluntad hágase hágase tu voluntad le pedimos a Dios que haga algo un resultado nosotros nos doblegamos a lo que Él dice y esto ¿cómo es que lo sabemos? bueno, después vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús cómo es que el Ingenio Semaní lo hace ¿qué es su voluntad y que su reino venga? mire, según de Pedro 3.8 según de Pedro 3.8 según de Pedro 3.8 dice así según de Pedro 3.8 según de Pedro 3.8 porque a veces me dicen que hablo muy rápido pero no olviden queridos hermanos que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día esta es la otra parte donde se pronuncian los mil años si podemos ver mil años es un día y un día es como mil años es un lenguaje judío que habla de de tiempo pero no necesariamente mil años literales el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan esos son los textos que 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 cuando va a venir el reino no sabemos pero mientras no venga el reino mientras no se no se consuma todo esto que es lo que tenemos que hacer nosotros es predicar el Evangelio para que todos los que sean posibles se arrepientan aquí no dijo todos los que están preordenados todos los que están preestinados no 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 aquí dice todos los que que todos que nadie perezca no dice que nadie los escogidos perezca no no dice simple agarremos el texto como como nos es dado no 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 le tratemos de meter más cosas de lo que este texto no lo dice en otros textos si lo dicen pero este texto no lo dice hay que hay que compaginarlos pero veamos que que Dios quiere salvar al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que que envió a su único a su hijo inigente para que todo aquel que él creyera tis aquel no especifica en en griego todo aquel que que él creyera no se pierda no tenga vida eterna bueno primero pedimos su reino y después pedimos su voluntad véganos tu reino hágase tu voluntad primero el reino y después es la voluntad los fuerzas del mal hacen guerra el día de hoy con enfermedad con guerra y violencia y eso es cierto acuérdense todos los reinos son del diablo según esta gente y el señor Jesús en la cruz venció al enemigo pero de todos modos aún el reino de Jesús no es que venció al enemigo en la cruz y el diablo pum perdió todo porque eso es lo que creemos muchos triunfalistas son los que creen Jesús lo venció en la cruz al diablo por lo tanto nosotros no podemos enfermarnos por lo tanto nosotros no podemos quedar en deuda por lo cuanto no podemos ser mártires y todo esto lo vemos en la primera generación de los creyentes en la primera generación muchos vendieron sus cosas porque creían que en Jerusalén más que todo porque creían que el fin ya venía entonces se quedaron pobres entonces todas las otras iglesias tuvieron que ayudarles económicamente en el primer siglo muchos dieron sus vidas Esteban fue el primero y también en el primer siglo vemos que la gente estaba vendiendo sus riquezas porque las enseñanzas de Jesús decían que los ricos muy duras era para que ellos entraran en los cielos entonces el diablo está haciendo guerra con todos nosotros y una cosa también si y es una cosa que Artus puso y me gusta a ver si está Artus aún viendo pero que si nosotros tenemos autoridad delante del Señor de orar por personas y orar para que el Señor la sane y el don de sanidad pero eso quiere decir que aún estamos bajo los efectos del pecado que aún nos afecta las enfermedades de la caída y John Forera gracias por tantos likes y me gustaría que vieras todo esto porque creo que te va a edificar bastante así que esto ya lo último ya lo último y por último veamos a Jesús y aquí es donde yo empecé a mi problema con este hermano que dijo que no creía que la oración de la oración del Padre era para nosotros porque vino el propio Jesús lo dijo en Getsemaní en Getsemaní 26.39 que es lo que dijo el Señor Jesús aquí tengo la Biblia en español en Getsemaní en Mateo 26.39 Mateo 26.39 que dijo Jesús dijo que largo yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y lloró Padre mío si es posible no me hagáis beber no me hagas beber de este trago dale yo siempre estoy liando como la renavalera de este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieras no sea mi voluntad sino la tuya luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos no pudieron mantener no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora dijo Pedro estén alerta y oren para que no caigan en tentación el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil y líbranos de todo mal y líbranos de tentación no nos metas en tentación el Padre nuestro ¿le suena? ¿le suena a ustedes el Padre nuestro? y por segunda vez dice el versículo 42 se retiró y lloró Padre mío si no es posible evitar que yo beba este trago amargo o esta copa y me gusta lo que dice la NIV abajo tiene 42 y tiene I y dice evitar amargo literalmente que esto pase de mí entonces la Nava Versión Internacional siempre mínimo que fue Aarón el que te dijo eso que oración el Padre nuestro no fue Aarón no fue Aarón Luis Espino López fue otro hermano que es más que es más centrado en este sentido que Aarón Aarón es buena gente no puedo decir que está mal él le quiere aprender pero a veces le cuesta aprender porque yo le cuesta creerle a una persona que ha estudiado pero él prefiere creerle a personas que no por segunda vez se retiró y lloró Padre mío si no es posible evitar que yo beba este trago amargo hágase tu voluntad o sea que Jesús pidió que se haga su voluntad a la tierra como en el cielo y le pide al Padre que haga su voluntad y finalmente vemos que Pablo es igual según de Corintios 12.7 y ustedes ya se han de recordar aquellos que son estudios de la Biblia se recuerdan que aquí está Pablo hablando acerca de de su aguijón según de Corintios capítulo 12.7 dice así dice para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo es decir un mensajero satanás para que me atormentara tres veces le rogué al Señor que me la quitara pero él me dijo te basta con mi gracia te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad entonces no es lo que lo que nosotros por eso por eso dije Señor si es tu voluntad y mucha gente piensa ah cuando uno ora así es que en realidad no cree no le cree nada al Señor sino que si le estamos creando simplemente estamos poniéndonos en la mano de él que es mejor estar en la mano del Señor que estar en la mano de los hombres así que este es el Padre Nuestro número tres si no me equivoco espero que le ayude usted en su comprensión bíblica llevo 20 segundos de retraso en video por la distancia quizás quizás ahora para terminar hay alguna pregunta los últimos tres que estamos aquí cuatro contándome a mí hay alguna pregunta que alguien quiera hacer alguna aportación que alguien quiera hacer si no ya lo doy por terminado este esta exposición una de las cosas es que está haciendo viento nuevo aquí estaba 27 grados y de repente ya cambió el clima aquí en Australia parece que que el clima cambia en cosas de segundos así que si alguien tiene una pregunta yo que escríbala acá y yo la voy a contestar he estado viendo de cómo Samuel Cervantes ha estado ahí hablando con hablando con respecto a los secesionismos yo puse un video de una persona porque los secesionistas siempre están preguntando de que quieren videos quieren pruebas de que de que Dios está obrando aún y yo puse un video ahora de alguien que se sanó que estaba muerto pasó muertos no sé si 15 o 50 minutos y el hijo oró y se sanó así que y esto ahora ahora Samuel está diciendo de que entonces este pastor o esta persona tiene que ir a sanar a toda la gente cosa de que la Biblia no nos llama a eso Dios da milagros y aún ahí se quejan y aún ahí se quejan muchas personas y por eso como ahí dijo Levi ley en Marroquín que por eso es que Dios quizás no está orando porque es que es la incredulidad y recordemos que en los evangelios Jesús no pudo obrar milagros porque por la incredulidad de la gente bueno entonces no hay preguntas no hay ninguna pregunta que quieran hacer la vez pasada ya hicieron una pero el Horacio hizo una pregunta acerca de Selá que es lo que quiere decir es un término litúrgico qué líneas qué líneas son esos que piensan que la oración no es para nosotros bueno este hermano es premilenialista dispensacionalista pero yo nunca he visto ningún premilenialista dispensacionalista decir semejante locura sobre así lo puedo calificar es la primera persona que oigo en toda mi vida de evangélico que son 43 años que es la primera persona que dice tal cosa así que yo he oído otra gente que son dispensacionalistas premilenialistas que no nunca han dicho semejante disparate yo no sé dónde sacó esto él me citó unos teólogos entre ellos Ken Hagen y Ken Hagen no es teólogo de lo que respecta en absoluto pero bueno esos son los hermanos que buen intencionado yo no dudo su cristianismo pero sí es muy peligroso tener esa posición porque no es una posición cristiana no es una posición que la iglesia ha creído siempre así que bueno así eso es todo mis hermanos yo les doy muchas gracias por haber dado un poco de haber visto este video haberse quedado tarde viendo el Facebook Live y les espero la vez pasada fue dos horas dos horas y algo y ya lo oí y esta vez ya va a ser menos de una hora así que muchas gracias que Dios les bendiga y hasta la próxima bueno consulta y ahora se la mando espere ahora tengo que esperar apurate porque yo quiero yo quiero ir a comer siempre que hago estos videos es el momento que no almuerzo me aguanto para hablar con ustedes para que así después yo ya pueda hablar y compartir con ustedes así que eso es lo que estoy haciendo o sea Rogelio apurate entonces y como y como bueno mientras Rogelio dice esto solo voy a compartir lo que están hablando ahí dice me extrañas que coloque eso sabiendo que eso significa nada contra la posición bíblica la posición bíblica del secesionismo Isaías 41.14 41.4 yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo he existido desde el principio y existiría hasta el final acaso este versículo no afirma el cumplimiento de su voluntad ¿cuál es? Éxodo 41.4 fue la voluntad de Dios de que Israel pecara de que Israel lo echaran de Egipto lo echaran de la tierra prometida ¿cuál era la voluntad de Dios de entrarlos? ¿verdad? de entrarlos esa es la voluntad de Dios no fue la voluntad de Dios entrarlos y después echarlos no, la voluntad de Dios era de que entraran y se quedaran ahí bien Isaías 41.4 dice ¿quién realizó esto? ¿quién lo hizo posible? ¿quién llamó a las generaciones? es que Isaías 41.4 dice Isaías 41.4 dice otra cosa ¿quién realizó esto? ¿quién lo hizo posible? ¿quién llamó a las generaciones desde el principio? yo el Señor soy el primero y seré el mismo hasta el fin mi Biblia no es así ¿qué Biblia estás citando? porque mi Biblia no dice así yo no sé qué Biblia está citando porque dice ¿quién realizó esto? ¿quién lo hizo? dice yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo no creo que el hebreo diga eso voy a ver lo que dice la NRSB ¿oyeron el tren? ¿oyeron el tren? vamos a ver 41.4 ¿qué dice la NRSB en inglés? ¿por qué está la nueva versión internacional? Isaías 41.4 ahí pasó el tren de vuelta como está haciendo un gran viento dice ¿quién ha formado y ha hecho esto? llamando a las generaciones desde el principio yo el Señor soy el primero y voy a ser el último no dice nada lo que tu versión está diciendo así que yo no entiendo no entiendo que me está citando porque yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que ha pasado en este mundo eso no lo dice la Biblia que Dios está en control sí ah Benjamín Dios Dios Victoria lenguaje actual no creo que sea una lenguaje actual porque no sé no da no da no da no da no da no da el sentido el texto ya te ya leí la nueva versión internacional la vamos a ver la ESB que tanto evangélico como Moller y hasta MacArthur la ocupa allá en su iglesia vamos a ver lo que dice la ESB que tanto le tienen fe a esta Biblia pero estoy uno cuatro dice quien ha quien ha hecho esto y quien ha llamado las generaciones desde el principio yo el señor el primero y yo soy el señor el señor yo el señor el primero y con el último yo soy él no dice nada o sea que yo no sé yo creo que esa 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 Biblia no es más suena más bien como una paráfresis y no una una como se llama y no algo que el texto quiera decir ahora yo te voy a tirar este versículo entonces vendrán muchos dice cuando el señor Jesús llegó llegó al templo y dice en el 13 o en el 12 en el 13 parece que es dice como gallina que que como cuántas veces he querido ponerte sobre sobre las alas como gallina y no quisiste y no quisiste es el señor Jesús hablando gallina como gallina ¿dónde está eso? polluelos pues es que la nueva versión polluelos polluelos ya la nueva versión en tercera no tira esos términos dice cuando el llegó al templo dijo cuando él llegó a Jerusalén me parece que es el 10 en Marcos dice ¿quién me puede ayudar con eso? ¿quién me puede ayudar con eso? cuando el señor llega a Jerusalén ¿qué dice Jerusalén? Jerusalén tú que matas a los profetas ¿cuántas veces no quise ponerte bajo las alas como la guina pone sus polluelos pero no quisiste? creo que es en Mateo 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 24 ¿verdad? Mateo 24 ¿dónde está? dale me ayuda aquí está 23 37 dice Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la guina a los pollitos debajo de sus alas pero no quisiste y esto es bueno que el capacheco la casualidad que el capacheco se pone ahorita cuando estoy diciendo de que si Dios está a control de todo está a control de todo sí pero es como uno interpreta la soberanía de Dios y bueno sí como dice Luis Espino es conciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana pero yo no yo no me voy con eso yo no sigo ese modo de pensar yo lo que digo es esto está la voluntad de Dios y las cosas pasan y al final él va a poner todo correcto en orden esa es la soberanía de Dios la soberanía de Dios no quiere decir que todo lo que pasa ahorita está bajo la que Dios está como un control es como esos jefes que quieren controlar hasta lo más mínimo de los trabajadores no no que al final Dios va a tener justicia porque muchas de las cosas que están pasando no es su voluntad por eso decimos hágase toda voluntad en la tierra como en el cielo porque muchas de las cosas que pasan ahora no es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios que los niños allá en Alepo cristianos y no cristianos se estén muriendo no es la voluntad de Dios que todos esos que todos esos cristianos que han sacado alrededor de Mosul los han matado decapitado y todo eso eso no es la voluntad de Dios pero Dios va a hacer justicia porque eso no era su voluntad y ese Dios es el Dios que yo prefiero porque es el Dios de la Biblia porque el propio Jesús lo dice y si Jesús dice esto y Jesús es la revelación perfecta de Dios llega Pacheco a ver si me ayudas en esto si Jesús es la perfecta voluntad y es el que viene del seno del Padre y es el que conoce a Dios porque Él es Dios pero conoce al Padre conoce al Hijo más perfectamente y viene y dice ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la guina a los pollitos debajo de sus alas pero no quisiste pues bien la casa de ustedes va a quedar abandonada les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor si el que viene del seno del Padre si yo si te puse yo leí el problema es que quieren conciliar la sobrinía con la responsabilidad humana si pero yo no yo no sigo eso Luis yo no sigo eso eso yo lo no lo descarto pero si lo tomo tanto en cuenta para mí es que Dios en su soberanía Él va cuando regrese el Señor Jesús todas las yo no dije lo que yo no dije bueno entonces entonces volvelo porque aquí lo que está aquí dice el problema es que quieren conciliar la sobrinía con la responsabilidad humana eso es lo que pusiste yo no sé lo que querés dar a entender entonces entonces lo que quiero decir esto Jesús dijo esto yo tengo que ir con lo que Jesús dice Pablo después desarrolla el punto un poco más un poco más ese es otro tema pero yo tengo que ir primero a lo que dice Jesús porque Jesús es el que trae la mejor revelación y los apóstoles desarrollan de ahí entonces esa es mi posición quienes quieren conciliar son quienes te contradicen ah claro esos son los calvinistas pues son los calvinistas cuando yo les cito esto se quedan ah no no estás leyendo mal no no estoy leyendo a Jesús como Jesús se presenta a sí mismo y si Jesús dijo esto es una sola cosa toda la palabra de Dios es inspirada y todo esto pero para mí las palabras de Jesús son autoritativas desde ahí tengo que yo interpretar todo el resto no todo el resto y después llego a Jesús es como como digamos por ejemplo Aarón Aarón trae sus ideas y las trae al texto y disculparon que se tome pero eso es lo que haces pero el mal ejemplo y las quiere es como un rompecabezas que quiere que esta pieza tiene que ir aquí a la fuerza porque yo quiero que vaya ahí no 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 es primero como viene el rompecabezas y como es que el rompecabezas se va haciendo como es que está hecho entonces uno lo va encontrando para que todo vaya bien en el rompecabezas igual como Jesús Jesús nos dice ciertas cosas entonces yo tengo que reflexionar de lo que dice Jesús igual como los apóstoles hicieron los apóstoles no no trajeron una una como se llama su mente su mente y pum lo pusieron no ellos reflexionaron de lo que Jesús decía y entonces ellos ahí desarrollaron por medio del Espíritu Santo desarrollaron su doctrina ok entonces yo creo que eso está bien yo creo que ya la explicación el texto que me diste Rogelio es bien raro ¿verdad? la vila actualizada o como se llama la vila la próxima vez será entonces danos el pan de cada día y ese es un tema que también es algo bueno yo lo hice largo no tan largo nos tardamos una hora en hablarlo pero yo creo que en español va a ser menos ok entonces muchas gracias a todos ustedes nos vamos a ver hasta la próxima vez que Dios les bendiga y hasta 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 la próxima gracias